Hoy empecé con un vuelo para cumplir mi sueño de estar en el Mundial de Qatar 2022 donde ya el avión no más uno se empieza a manigear con las cosas que te dan del Mundial y Lewandowski dándote las instrucciones de seguridad del vuelo después también vi un par de vídeos de Diego y de otras leyendas que se podía ver y me recibieron bailando con gente de diferentes nacionalidades también fui al dedo de oro donde los senegaleses estaban haciendo una especie de banderazo en la previa al duelo contra Inglaterra y tras ver todos los partidos de la jornada por la tele me fui al reloj a hacer un par de videitos es increíble esto, es increíble esto, un sueño Gracias.